Para tener una buena salud y prevenir enfermedades infecciosas, es muy importante elevar tu sistema inmunológico, aún más en domicilios donde existan niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores o alguna persona con una enfermedad crónica. Mi nombre es Bélgica Anchundia, nutricionista dietista del Distrito 23 de Cero 1. En esta ocasión te traemos recomendaciones nutricionales para elevar tu sistema inmunológico. Una alimentación variada es la clave para elevar tu sistema inmunológico, por eso es muy importante que escojas alimentos naturales, de temporada, económicos y especialmente muy coloridos. Planifica tus compras, tus menús saludables y establece horarios de alimentación en casa. Consume 3 frutas al día, especialmente la vitamina C, como son la naranja, la mandarina, el kiwi, la piña, la guayaba, que podemos encontrar gran cantidad de esta vitamina. Incorpora en tu plato vegetales, dos porciones al día nos proporcionan vitamina A. ¿Dónde encontramos estos alimentos? En la cebolla, en el ajo, la selga, espinacas. El consumo de leguminosas nos aporta hierro, que van a favorecer mucho más el sistema inmunológico. El consumo de lentejas, de garbanzos, de quinoa, nos ayudan a prevenir enfermedades. El consumo de 8 vasos de agua al día nos ayudan a mantenernos hidratados y eliminar toxinas. Evita el consumo excesivo de grasas saturadas, que ocasionan el sobrepeso y la obesidad y por ende nos van a disminuir el sistema inmunológico. Comamos rico y sano, elijamos alimentos naturales y nutritivos. De esta forma nos mantendremos sanos y protegemos a nuestra familia. El Gobierno de Todos